Buenas, buenas tardes. Vamos a pesar el camión para que explicarles, bueno pesarlo porque lo tengo que pesar, aunque yo se que voy livianito, pero la empresa, la compañía exige que lo peses y así les explico como utilizar la aplicación, lo que estaban diciendo, que me pesé y me fui sin el ticket, ponle cuidado, que me estaban regañando, jejeje, entonces me ubico aquí, ahí estamos perfectos, déjenme quito este cinturón y nos organizamos, recordé que me puse el cinturón y ya íbamos a salir, ok, entonces, aquí está, vamos a quitar el libro, Cat Way Mike Chuck, esta es la aplicación, vamos ahí, abramos, él está leyendo, el GPS, donde estamos, me dice que si estoy en esta, en la 1409, voy a mirar, mira, aquí está, aquí dice la máquina que es la 1409, entonces le digo que acepto, que si estoy en esa, aceptar, ya le di ahí, ahí está leyendo, dice que si es el dato de la empresa, del camión, el trailer, tráiler, esta vez no, yo traigo un trailer diferente esta vez, entonces se lo voy a cambiar aquí, si ya traes tráiler fijo, pues más fácil todavía, pero yo esta vez traigo el 4016, enter, entonces, le doy a aceptar, me dice que si es la licencia tractor license, estado, tráiler license, este es diferente, se la vamos a cambiar, ahorita traigo la 4DZ4220, enter, ok, y le digo que aceptar, y ahí está, procesando, procesando, y me dice que son 11.50, le digo que aceptar, procesando, procesando, please wave, please wave, y ahí está, mira, vengo bien, livianito, ahí te dice el peso, el total, legal, si quieres ir ahí adentro, ve y agarras el ticket, si no, le dices aquí, ya lo tienes, le dices, ya, él ya se hizo, si yo me voy aquí, si yo me voy aquí a mis correos, aquí ya tengo que tener, o tengo que estar por recibir, un correo, de WayMyTruckCatScale, donde me mandaron el comprobante, ves, ahí lo tengo, en la pantalla, y pues yo ahí se lo puedo mandar al jefe, al broker, al patrón, a quien yo quiera, espera, espera, ok, entonces, vamos a volver aquí al libro, que tengo 7 horas 22, y voy para San Diego, aquí lo tenía, el de ahorita, este, hola, H05, aquí, vamos a ver si encontramos, voy a descargar bien cerquita de este Pilot, ya lo tenía listo aquí, a ver si encontramos una plaza ahí, si no hay un par de trajes está ahí cerquita, donde me puedo quedar, me gusta el Pilot, porque como te digo, ahí tengo las duchitas, entonces, así se pesa, aquí, solamente tengan en cuenta ese numerito, la locación, y ya estuvo, y ya vámonos, ya no tengo que perder tiempo en ir a reclamar un recibo, ya lo tengo en mi correo, vámonos, ok, entonces, ahora, ¿cómo se configura toda la información en la aplicación de WayMyTruck? entonces, aquí ustedes ya vieron la aplicación, aquí en la parte de abajo a la izquierda de la pantalla, WayMyTruck, vamos a abrirla, cuando descargas esta aplicación por primera vez, te va a pedir toda esta información que te voy a dar ahorita, nombre, nos da toda la información tuya, del camión, de la tarjeta, de todo, ok, para después poder acceder a esta aplicación, entonces, si lo haces por primera vez, te la va a pedir, si no, para mí es más cómodo, ir a internet, en cualquier navegador, en tu teléfono, tableta, o en casa, en la computadora, abres internet, y debes de abrir una página que se llama WayMyTruck, ahí está, WayMyTruck.com, se llama la página web, abres esa página web, está todo en inglés, pero bien sencillo, no hay nada complicado, y ahí está toda la información, driver login, flat login, es cuando ya tienes una cuenta creada, pero la primera vez que vayas, te vas aquí, a ir aquí a la parte de abajo, donde dice, crear una cuenta, create account, entonces, vas ahí, ok, aquí está, entonces, te va a salir toda esta información, y, son cinco pasos, como te decía, ok, el primero, pues tienes que tener un email, todos tenemos un email, crear un password, a tu, a tu gusto personal, y poner unas preguntas de seguridad, esto es como en cualquier cuenta, que vayas a abrir en internet, el proceso es el mismo, ese es el paso número uno, autenticación de información, un email válido, un password, y responder preguntas de seguridad, luego te va a pasar, a la parte número dos, que es la de payment information, payment information, es donde vas a poner, la tarjeta de crédito débito, con la cual, van a cobrar, las veces que te peses, es lo mismo, que fuera manual, primer, el primer peso, 11.50, segundo peso, dos dólares, cuando ya, si estás mal de peso, pues te bajas de la báscula, mueves los ejes, y vuelves a otra vez, al second way, y van a ser dos dólares, es el mismo precio, pero aquí te lo van a cargar, directamente, a una tarjeta, que tú dejes aquí, establecida, luego account profile, pues te van a pedir, tu información personal, nombre completo, número de teléfono, creo que también, una dirección, te van a pedir, y te van a pedir, los datos de la, compañía, para la cual, estás trabajando, la compañía, para la cual, en la cual, está, matriculado, digamos, el camión, que estás usando, para que esa información, salga, en los certificados, de, en los certificados, de que te van a enviar, por email, en vehículo information, te van a pedir, las placas, del camión, el número del camión, del trailer, como les decía, si, si siempre llevas, el mismo trailer, es mucho más fácil, si cambias de trailer, pues cada vez, que te peses, ahí tienes que cambiarle, el número del trailer, y la placa del trailer, también te van a pedir, en qué estado, están matriculados, camión y trailer, y registration confirmation, simplemente, te van a poner, toda la información, que tú pusiste, para que la verifiques, que todo se haya quedado bien, y le das aceptar, y ya, tu cuenta se queda creada, es bien sencillito, cinco pasos, y entonces, una vez que completes, toda la información, aquí en, waymactrack.com, pues entonces, ya vas a poder, acceder a, a utilizar la aplicación, como lo vimos en el vídeo, hace un momentico, la aplicación de, waymactrack, que te va a, localizar, cuando estés en la báscula, muy importante, tengan en cuenta, por ejemplo, yo ahorita, no estoy en ninguna báscula, por eso no me está, localizando, pero cuando estás, ahí en la báscula, tú necesitas utilizar, una tablet, que tenga conexión, a internet, o, si tu tablet, no tiene conexión, a internet, pues tienes que hacerlo, por tu teléfono, en cualquiera de las dos, en la tablet, o en el teléfono, puedes descargar la aplicación, pero necesitas, que la, que ese dispositivo, esté conectado a internet, o que tenga señal, si no, pues obviamente, no, no te va, no te va a funcionar, y pues nada, mis amigos, eso, espero que disfruten, de esa aplicación, espero que la puedan usar, configurar y usar, porque si te ahorra, muchísimo, muchísimo tiempo, en lo que pesas, en lo que, vas a estacionar, en lo que vas a buscar, el recibo, que llegaste adentro, que hay gente en la línea, en la fila, que tienes que esperar, que vuelves al camión, que sales, fácilmente, se te puede ir una media hora ahí, fácilmente, así que, ahí se las dejo, éxitos, saludos, bye bye.